oye pero que feo se oye oye que es eso es como si estuviera activo una cama que pedo como cuando se muere alguien como cuando se muere alguien no 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 dale para arriba dale para arriba dale para arriba no 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 la salida es por ahí oye 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 silencio el agua hace rato me corrió el agua vamos para arriba dale dale si 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 oye ¿Escuchas? Sí, güey. Hay que subir, Miguel. Por ahí, por ahí, por ahí. Uno, dale, dale. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Gente! ¡Ya nos vamos! Se escucha el ruido, güey. Se escucha el ruido, güey. Allá va alguien, allá va alguien, güey. Allá va alguien, güey. Allá va alguien, güey. Eh, güey, ¿no escuchas, güey? ¡Ey! Eh, güey, ¿no escuchas, güey? ¿No escuchas? El pitido. ¿Cuál? El pitido que se escucha al fondo. Es como una cama, güey. Empezó primero despacito, güey. ¿Dónde está esa madre? ¿Lo encontramos? Eh, güey, se escucha bien feo, güey. ¿Y los plebes? Sí, güey. Mira la gente más para allá. Eh, güey, no, 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 güey. Los demás, güey. Se acabó la batería. Se acabó. ¡Ey! ¡Ya nos vamos, güey! ¡Se puso bien raro! ¡Ey! ¡Me ves! ¿Qué es ese güey, chay? El güey, si tengo miedo, güey. Ahí anda abajo, mira. Abajo se mira la lámpara por el provejito ese. Pa' acá, pa' acá. Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Se puso bien, güey! ¡Uy, uy, uy! Pájala, apájala, apájala, apájala. Pájala, apájala, apájala. Cuánto no. Mirjate por aquí. Mirjate por aquí. Mirjate por aquí y ya. Mirjate, mirjate. No, mirjate. Luz bien. Vamos. no sé tengo miedo oye ese ruido no se quita para las escaleras en donde está que dicen no se, vamos a ajustar los planos y vamos para allá escuché las voces de alguien uy 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 hay algo que pensé que había algo escuché unas voces creo que tiene un chingo de calor ya no aguanto, tengo mucho calor ya no aguanto, estoy haciendo un chingo de calor aquí en este cuartito donde estoy amigos este es el cuartito en donde estoy, chequen nada más no sé dónde ando para empezar no sé dónde ando el ruido ese de la niña esa, ¿cuchaste? oye escúchame ahí está y si los asustamos ¿y cómo? ¿qué hacemos? los culones andando de asustados ahí está vente, vente, vente ahí está, ahí está apagala, apagala es el niño verdad si, es el niño vente, vente, vente vente, vente vente, vente vente, vente vente hay que asustarla, hay que asustarla vente, vente vente ay no me los asusta quinta vente le falta ¿quien está ahí? vente ¿quien está ahí? va ¡Hey! ¿Quién eres? Pongan en brazos. ¿Los andas asustándote? Sí, yo respiro una piedra hace rato. Tira una piedra para allá, tira una piedra. Es que no les tenemos que acercar. Vamos para allá, vamos para allá. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Miren la piedra. Uy, uy, hombre. Como una escalera. Aparece. A ver, aparece, aparece, aparece. Ahí vienen, ahí vienen. Tampoco. Tampoco. ¡Piñata, Chay! ¡Ni usted! 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 ¿Te escucha, no güey? ¿Qué, güey? ¿Pasó algo allá abajo, güey? ¿Qué? ¿Pasó algo allá abajo, güey? Eh, güey, se están escuchando un... ¿Qué pasó, güey? Los plebos están... Allá se movió algo, güey, en frente de mí, güey, en frente de mí, güey. ¡Niño, ¿a dónde vas? ¡A la bestia, güey! ¡Ey, ya se va el niño, güey! ¡Ey, vamos a ir allá! ¡Eh, niño! ¡Ay! No te pases de lanza, güey. ¡Eh, niño! Espérate, espérate, ven, 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 ven. Eh, güey, ¿escuchaste? Espérame, eso no, Cleveland, güey. Cleveland. ¿Qué es esto, güey? ¿Eh? Te está escuchando mucho, güey. ¡Ya salgan, güey! ¡Se me puso bien gasto! Dale. ¿Quién? ¿Por qué no salen, güey? Pero güey, tengo un gran sal de miedo, güey. ¿Por qué no salen, güey? ¿Por qué? ¿No escuchas o qué, güey? ¿Qué río? Sí. Sí, güey, pues tiene rato. Pues tiene un chingo, güey. ¿Por qué no salen? Estamos gritando que salgan, güey. Sí, güey. ¿Y la anisté? No sé, güey. No encontramos la anisté, güey. Es bueno, no me digas eso, güey. Sí, güey. Sí, güey. Me gustan los dos horitas, pero pues se fue, güey. Sí. Sí. Ay, güey. Falta la anisté, güey. ¿Lo vienes a escuchar, güey? ¿Eso o qué? Sí, güey. Ahorita estamos para allá, güey. Escuchamos el ruido, güey. Pero de verdad nos mentalizamos en el... En el próximo horario, güey. Mira, güey, está allá abajo. Ah, no, 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 no. Es el niño. Es el niño. Ey, pero ¿qué escuchaste tú, güey? Yo pensé que ya duró mucho tiempo escondido, güey. Pero no estaba dentro del hospital yo, güey. Mira, güey. O sea, estaba en el hospital. Pero en otro lado. Estaba muy lejos. No, 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 no. El hospital, güey. Y me salió un señor con un machete. Ah. Sí, pero de seguridad, güey. Y ya estuvimos platicando de la madre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, güey. Ey, no, lo que miramos nos pocos, güey. ¿Qué miraron, güey? Pero la hija no salió y se hicieron. No se hicieron. Nos hicieron cosas enfrente. Nos tuvieron cosas enfrente, chay, güey. ¿Y grabaste? Tú, güey. Ojalá y hayamos grabado lo que vimos, güey. No sé si se grabó, güey. Espérate, pero ahorita me platica, güey. ¿Qué, güey? Ay, güey. Ey. ¿Qué? Ay, Jesús, yo creo que está bien chido. Trae la adrenalina, todo lo que daba. Sí. ¿Me escucha el ruido? Vele la cara. ¿Me escucha el ruido? Sí, escuchaba. El ruido, pero estaba escondido. Ahí en la puerta. Ya terminamos de hacer un chingo. ¿No nos escuchabas gritando o qué? No, porque estaba en la entrada. ¿Neta? Sí. Que salieran todos gritando, güey. Vamos para afuera, vamos para afuera. Ahorita te platicamos, neta. Ahorita te platicamos. Lo que vimos nosotros ahorita, güey. ¿Qué fue? Mira, güey, como que se levantó en una esquina alguien así, güey. Y en cuanto volteamos nosotros y con la lámpara así, se agachó, güey. ¿Neta? Te lo juro, güey. Es aquí a la vuelta. Vamos para que vean cómo se hizo. A ver, a ver, a ver. Pero creo que yo sí lo quería, güey. Es, güey, el piso. Estuvo pasado de verga, güey. ¿Hace nada tú, ni te? Escuchaba, pero yo pensaba que era mentira para que saliera muy poquito. No, no, es verdad. Yo creí que era una estrategia. Dije, no, no voy a salir, no voy a salir. Che, yo que gritaron. Pues ahí está el ruido todavía. Sí, pero yo pensé, güey, que era, no sé, de... No sé, broma o algo, no sé. Para que saliera. Sí, para que saliera. No, pues le estaba gritando porque andaba bien asustado. Y deja tú, se escuchó como un chorro. Andábamos abajo, nosotros buscándolos. Y se escuchó como una llave de agua que abrieron. Pero machín recio. ¿Neta, güey? Machín recio. Por eso salimos corriendo y buscándolos, pues, para irnos. Pero, pues... No, yo dije, son mentiras de los plebes. No, era neta. Ya me quieren encontrar. Era neta, no, no. Pero, pues, ganaste. Me la rifé, ¿verdad? Sí. Sí, que venía a ganar. La unicte. Acá. ¿Qué tiene, güey? ¿Por qué no salían, güey? ¿Pero se cagaron con el ruido o qué? Pues sí, güey. Se escucha bien culero, güey. ¿No escuchas? No, güey. Allá donde estamos nosotros se escucha más feo, güey. Si escucho, allá se escucha más culero, güey. Y miramos algo, nada más. También queremos decirte. Y si quieres, vamos para allá. ¿Qué vieron? Miramos así como, no sé, güey. ¿Sientes de ahí? Una persona, güey. ¿Una persona? Una persona porque nosotros estamos allá. ¿Dónde está el agua, güey? Pero no lo grabaron. No sé, güey. Sí tenía el teléfono grabando así, pero no sé si captamos eso. La neta, güey, te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Que miramos a una persona, güey, así de arriba. Como quiso decir. Y se agachó. En cuanto echamos la lámpara así nosotros, se agachó, güey. Y dice tú, fuimos en caliente a buscar. Y no miramos ni un signo. Y grabaron, pues, fueron a buscarlo. Sí, sí, güey. Pero bien feo, güey. Bien feo, güey. Se vio eso. Yo no me asusté tanto porque yo pensé que era cualquiera de todos ustedes que nos estaban haciendo una broma. Pero cuando llegamos, pues no había nadie, güey. Yo tampoco me asusté porque la neta a mí nunca me ha salido nada. Y pues ahí en ese momento, güey, fuimos a checar y no. ¿Tú también viste algo, güey? Sí. Se me movió una caja enfrente de mí. ¿Y la grabaste? Sí. ¿Sí la grabaste? Sí, güey. Es que yo escuché voces, güey. Pensé que eras tú, güey. Yo estaba escondido. Pero estaba bien lejos el chai de ti, güey. Pues yo no sabía, güey. Y yo pensé que habíamos acabado el juego, güey. Porque sentí que ya llevamos mucho tiempo, pues. Y que pues los planes están adentro, ahora se encontraron tal vez. Y ahí va a salir, güey. Y están unos cuartitos, güey. Donde está el patio. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos nosotros a ver para allá, ¿o qué? A ver lo de ustedes. Primero lo de ustedes y luego lo del piñata. Vamos, vamos. ¿Van ustedes? Claro. ¿Aquí te vas a quedar? Sí, necesito aire, güey. Vale. Lo de nosotros es de allá. Es por allá, güey. Es por allá. Sí. ¿Aquí te vas a ir también, güey? Por allá. Ah, pues vamos. ¿Vas a ir turista? No, la verdad, yo ando bien asoleada. No. La verdad, me cansé mucho y me asusté. No, no tengo tiempo a estar sola. Yo no puedo yo. Fierro, 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 fierro. Vamos a otro, vamos a otro. Lleguense mi mochila, güey. ¿Dónde está mi mochila, güey? ¿Dónde está mi mochila? Nada más. Para que se escucha más fuerte. Ay, ¿cómo se escucha, güey? Se escucha bien culero, güey. Se escucha bien culero, chai. Se escucha bien culero. Pues nosotros aquí andábamos abajo, güey. ¿Ahí? Ahí andábamos, güey. ¿Cómo se escucha? Hoy, güey. Acá estamos, güey. ¿Qué fue? ¿Cómo se escucha? Eh, güey, nosotros andábamos abajo. Para ningún momento nos arrimamos nosotros para acá, güey. Aquí fue, güey. Mira, güey. Mira. A ver. Mira, güey. Nosotros, nosotros estábamos allá donde están esas madres. Aquí lo voy a apuntar yo. Ahí estamos nosotros, güey. Bobbiando. Ajá. Y de repente hicimos la lámpara para acá, pues así. Ajá. Y aquí mira, güey, te lo juro. Aquí mira, güey. Aquí, mira. Encuentro, sí, encuentro, sí. Yo no, mira, güey. Se agacharon. Se agacharon, güey. Y nos jalamos en vergüenza para ver. Ni un 5, güey. Así todo esto. Estábamos ahí, corrimos todo eso. Sí, güey. Nos vinimos, güey. No, hombre, güey. Qué feo se sintió. Escuché la voz aquí, güey. Aquí cerca, güey. Aquí a la vuelta y ahí fue donde pasaron las cosas, güey. ¿Aquí estabas tú? No, yo estaba allá, güey. Y estábamos acá. Aquí es el banco de sangre. Ahí estaban. Ahí es el banco de sangre, güey. Ahí es el banco de sangre. Oye, tú nos vimos. Se siente ahí un aire, güey. Horrible, güey. Eh, güey. Todavía falta ir al orfanato con el niño, güey. La verdad, Miguel, yo tengo mucho miedo, güey. Vamos, vamos, cuñata, que nos digas el tuyo. Ya para irnos, güey. Ya para irnos. O sea, ¿aquí estaban ustedes en esta esquina, güey? Sí, aquí. Aquí estábamos. Aquí estaban. Aquí estábamos acostados. Ajá. Aquí estábamos acostados. Aquí estábamos nosotros, güey. Y ahí, güey. Ahí, güey. Ahí, ahí, ahí. Era esa esquina ahí. Están cruzando, güey. Ahí se levantó alguien y se agachó, güey. Y nosotros nos levantamos y nos fuimos corriendo. Y grabaron que fueron a buscarlo. Y grabamos, claro. Sí, 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 está todo grabado. Pensábamos que era alguien de ustedes, güey. Bueno, Raza, eso ya ustedes lo debieron de haber visto en el video pasado. Esto es como un resumen que estamos haciendo. De los que vivieron así como que cosas paranormales en estos videos. Y vamos a ver lo que... Porque enseña que aquí... Mira, aquí no puedo andar nadie porque hay como un metro de agua de profundidad. Güey, está bien hondo, porque se tiró una piedra, güey. Está bien hondo, güey. Igual en el video pasado, ahí, pues, se ve cuando tiramos la piedra. Aquí andábamos nosotros, güey. Te juro que hoy, hoy, hoy. ¿Se escucha bien? Hoy. Es como un chorro de agua, güey. Como una colección de gas. No, pero es que eso no era, güey. ¿Qué? No sé, güey, pero... Como que hay agua ahí, pero sí, agua es ahí con el hoyo, güey. Agua ahí con el hoyo. ¿Se te apagó la lámpara? ¿Se te acabó la pila? ¿Y tú eres de las pilas? Aguas, aguas, aguas. Aguas, dale, dale. Por aquí era, güey. ¿Neta grabaste cuando se movió, güey? Sí, güey. No, te metiste para acá, güey. Yo me metí por ahí al dente, güey. Y yo me rincé una barra de esto, güey. El toque yo me iba a subir al pecho, güey. Oye, y a los otros también querían hacer trampas, dice yo. Yo estaba allá, güey. Allá, aquí estaba yo. Ahí estaba yo, güey. ¿Dónde? Allí. Allí estaba yo, güey. ¿Ahí? No, ¿cuándo te íbamos? Y chécate, güey, chécate que sí salimos por ahí, güey. Salieron por ahí. Sí, güey. ¿Aquí no hay entrada, güey? Ah, no, no fue por ahí, pero sí. ¿Y? Y bueno, yo estaba aquí, güey. Entonces, escuché. Eso fue yo creo que lo que escuché, güey. Bueno, se estaba escuchando tanto. Y yo escuché a alguien ahí, güey. Ahí lo escuché yo, güey. Sal, 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 sal. Así como que gritó. ¿Meta? Pero yo pensé que era la voz del chai, güey. Entonces, yo me vine para acá, güey. Con esto que dice, capaz ya lo encontraron, güey. Y aquí me parió, güey. Y estaba yo aquí parado, güey. Así lavando. Entonces, agarré, güey. Y dije, me pueden encontrar por acá arriba, por las ventanas. Por estas ventanas. Y me agarré, güey, que me vine para acá. Me metí para allá, para ahí, güey. ¿Y qué fue lo que te movieron, güey? Guacha, que está súper feo, güey. Ah, güey. Sí, fue bien feo, güey. Esta mano se movió, güey. ¿Eso se movió? Sí, güey. No mames, güey. ¿Cómo se va a mover eso, güey? Esta mano estaba aquí. Se movió, güey. No, sálgase de aquí, güey. Vuelve bien feo, güey. Ah. Entonces, cuando se movió esta madre, güey. Hoy, güey. ¿Vieron? Hoy, güey. Hoy, güey. Hoy, güey. Y dice, no, güey. Me pones aquí, güey. Y dice, patita, patita, izquierda, güey. Racita, la neta, pues. Póngale ahí en los comentarios. Chay. ¿Te animas a dormir una noche tú aquí? No. No. No, güey. ¿Cuántos likes? No sé. ¿Cuántos likes? Y venimos a dormir. 20. Buena cifra. 20 mil. 20k. 20k. ¿Te gustaría? No me animo, güey. ¿20k y venimos a dormir para acá? ¿Likes? Simón. ¿Fierro? ¿Usted se jala ya? ¿Ya qué? Pero yo digo que cuando haga más frío, ¿no? Sí, ya que haga más frío. ¿Qué haga más frío? Ya que haga más frío. Ya que pase Halloween y todo eso. Sí, me voy a hacer para allá que, ya que. Sí. Racita, pues ahí está el reto. Un reto para ustedes. Para que nos reten a nosotros. 20k. El like. No está pelada. La neta, no está pelada. Ya los quisiera ver aquí. No está fácil. Es que ahí nomás lo conseguí. No está. Traca, traca, traca. Sí, no está nada fácil. Nada fácil. Y racita, la neta, si es algo muy fuerte andar aquí, no está nada fácil. Y ay. Vamos a ver este otro pedazo, güey. Esa madre. Vamos a ver. Es que se cae. No, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No, 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 no. Es alguien wey, son unos morros wey, son unos morros wey, ¿quien es wey? eh wey que pedo wey quien es wey quien es wey quien es wey que pedo que pedo que haces aqui wey que haces aqui fuiste tu que bon wey eh casi aqui wey neta wey sorpresa wey el niño nos dijo que estaban en un hospital abandonado pero donde esta el niño wey que pedo el niño se fue porque le dio miedo wey ahorita estabamos grabando unas escondidas wey y pues nosotros andamos ya en lo ultimo wey ese niño la cago wey se pasan la lanza wey ya tenian rato ahi wey estamos explorando wey esta perro esta perro ah si 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 a la bestia racita pues ahi quedo mi video el ya compa le puso sorpresa desde hermosillo la cereza del pastel wey la verdad no lo esperabamos pues nada wey le calculamos porque dijimos un hospital abandonado aqui en Mazatran y pues fue el primero que llegamos wey oye wey que te iba a decir pedi 20 mil likes para que para venir a dormir aqui un dia wey a acampar aca si crees que la se arma wey se arma asi que plebe jalense aqui lo vamos a estar esperando y pues ahi estan todas las recitas saluden bye todos asustados lo siento plebe yo me despido de ustedes yo soy su compa miguelatz un tipo rancho y nos vemos pronto bye te pasaste de lanza loco hombre lo estoy fría y y y y y y y Gracias por ver el video.